Según nos cuenta Juan Romero, fotorreportero del periódico Hoy, el pasado viernes en la noche fue brutalmente golpeado a manos de un grupo de haitianos, quienes trabajan en esta construcción ubicada en la calle 5, esquina 10, en Vistahermosa, en Santo Domingo Este. Uno de ellos me dio como con un 4x4, de esos palos 4x4, me dio aquí atrás. Cuando me dio ahí, entonces yo me di cuenta que era en serio, y yo traté de irme, me dieron otra vez por la cabeza y yo tengo muchos golpes en la cabeza. Hasta el momento hay solo una persona detenida por cometer esta agresión que pudo costarle la vida a este joven. Según lo que he entendido, él está detenido, yo estoy esperando poder salir para ir, y yo no quiero que solamente él sea detenido, sino todos. Intentamos conversar con el encargado de la construcción para conocer su versión, pero nos fue imposible. Para Telenoticias, Xiomara Brito.